Buenos días, Medi. Buenos días, ¿qué tal? Mira, mis entrevistas siempre las empiezo con la misma pregunta porque creo que a veces nos olvidamos de ellas, sobre todo cuando estamos en cosas así de promoción, venís ya del estreno de esta temporada de la unidad y demás. Y es precisamente esto, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha sido este estreno? Pues claro, sigo nervioso, estoy con una resaca emocional tremenda, la verdad que ha tenido una buena acogida la tercera temporada, es verdad que parece eso, que es un despide, que parecen dos películas americanas, además de una superproducción de Hollywood, pero hecha aquí y no tiene nada que envidiar, el tema es potente, las actuaciones están muy bien de todo, todo, todo el mundo, somos un equipo, o sea, que se nota ahí la unidad, como lo que dice el nombre, o sea, se nota tanto en el preestreno que la gente decía que estáis tan unidos, estáis tan juntos y es que nos queremos, o sea, que bien dirigidos también, que Dani sabía lo que quería, iba por ello, lo tenía tan claro que lo único que hacíamos nosotros era seguirle, como los patitos, los mini patitos, y la verdad que súper orgullosos del trabajo, súper contentos de la energía que transmitíamos en cada momento, y es el resultado de muchas, muchas, muchas personas, entre técnicos, especialistas, extras, creo que en extras había 400 o 500 extras, un despliegue, pues, por diferentes países, hay gente de todas las culturas, religiones, razas, de todo, trabajando juntos, para hacer que esto sea, pues, una superproducción, que es al final lo que es. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando llegaron a ti los guiones y viste lo que iba a pasar a tu personaje, lo que iba a vivir Masud y lo que ibas a contar tú también desde tu personaje, no? Claro, yo cuando leí el guión es que parecía un cuento, o sea, no podía parar de leerlo, de hecho, veía ahí las, después del capítulo 2, 3, decía, madre mía, lo que está pasando. Masud tiene un papel, además, muy importante porque es como el enlace, es como lo que hace que, ¿por qué la unidad esté allí? Porque, además, yo con el personaje de Miriam, con Marian Álvarez, pues, es como que tengo una amistad, que hemos estudiado los dos aquí en España, que hemos estudiado la academia de policía, tenemos una historia muy de amistad, que realmente es como, que yo siempre digo que la amistad verdadera es más difícil de conseguir que el amor verdadero, porque la amistad es algo que, por un amigo, pues, haces lo que sea. Y con Miriam tenemos eso en la serie, que nos pasa de todo, parece el día de la barmota, porque no nos pueden pasar más cosas, y aún así, ninguno de los dos abandona al otro. Y mira que era fácil que Miriam se fuese, o que yo me fuese, porque, además, estando juntos, es que tenemos lo peor, porque allí ya mi vida ya no vale nada, porque ahora están los talibanes, además, yo soy chií, su vida, pues, vale lo que vale su pasaporte. Por suerte, ella es europea, que eso es dinero, porque hay que negociar. Si eres ruso, vales más, porque ya sabes que los rusos pagan más, y los chinos pagan más, o sea, que el mundo ha cambiado ahora. Pero es que estamos tan juntos, se nota que somos un equipo. Y la verdad que Masud, cuando vi el guión y eso, es que es sorprendente, es una historia muy bonita. Habla de un tema verdadero, real, que sigue pasando, de hecho, está peor, de que cuando lo grabamos en su momento, hace un año. Y, bueno, claro, además había cosas que había que hacerlas en afgano, en Dari Pashtu, que son los dos idiomas oficiales de Afganistán, y yo me lo tuve que estudiar. A mí un mes antes, la productora me puso un coach, todas las semanas tenía clases particulares, me grabé el audio todo el rato, me lo ponía en el gimnasio cuando iba, por la mañana, o sea, me lo aprendí como el padre vuestro. Iba abajo, me lo supe así. Y bien, bien. Me hablabas de esa relación que tiene el personaje de Miriam Masud, tu personaje, ¿no? Porque además os conocemos, te conocemos a ti en ese personaje de una forma muy distendida, ¿no? Es como que todo, no se prevé lo que va a llegar, ¿no? Es como que además, ahí ya lo que nos decías tú, el espectador sabe que ellos dos se conocen desde hace tiempo, que hay una relación de amistad, y además no son simple compañeros de trabajo, sino que hay algo más a nivel de amistad, ¿no? Porque además, a medida que va avanzando la trama, hay momentos delicados y momentos extremos en los que tienen que ir sobre la marcha, ¿no? Y para ir protegiéndose el uno al otro, sí que es verdad que no, que tu personaje ejerce un poco de ese protector, intenta mantener la calma, pero también es verdad que hay momentos que no se puede mantener la calma, hay situaciones que vivís, ¿no? ¿Cómo fue también toda esa parte de rodaje, toda esa cosa? Porque una vez estás metido ya en acción, además, el decorado, todo es espectacular y parece que estás ahí metido y demás, ¿cómo fue también esa parte de rodaje? Y además, esa responsabilidad, entre comillas, de que estáis contando algo que no es solo ficción, sino que, por desgracia, es una realidad. Bueno, pues ahí tengo que decirte que el 90% de que saliese todo bien, o incluso el 100%, fue Marian. Marian Álvarez es que es una compañera extraordinaria, es una persona extraordinaria. La primera reunión que tuve, que también fue gracias a Dani, nos reunió, como íbamos a tener casi todas las tramas juntos, nos reunió a Marian y a mí para presentarnos. Además, en un sitio distendido, tranquilamente, o sea, estuvimos en su casa, ahí ya la conocí, nos caímos muy bien y tan, o sea, era tan fácil trabajar con ella, tenía una energía tan positiva. De hecho, Dani me lo dijo, me dice, el equipo la adora, es tan buena persona, es una actriz extraordinaria, te va a dar todo lo que necesites y más. Y es verdad, o sea, yo cualquier cosa que proponía ella me respondía por diez veces más, dice, a por ello. Y había una relación tan buena entre los dos que todo fue fluido. Y mira que empezamos a rodar desde el final al principio, o sea, que es duro, porque a mí yo me acuerdo el primer día de rodaje era en el aeropuerto, así entro, 600 personas por aquí, Dani diciéndome, bueno, aquí te tienes que emocionar, bla, 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 que te pasa esto, esto y esto. Y María me miraba así y me decía, calma, porque claro, es que ellos ya llevan dos temporadas, yo es que acabo de entrar y realmente me han hecho sentir como uno más y de hecho ya soy uno más en todos los sentidos y es María. María, la verdad que trabajar con ella ha sido un lujo, me encantaría seguir trabajando con ella muchas veces más porque es una compañera ideal, ideal y lo hemos pasado muy bien y es verdad que como había muchos actores que sí que venían de Afganistán y ya sabes cómo es esto, hay mucho tiempo de espera y eso, pues hablábamos con esta gente que sí que pudo escapar de allí, que la mayoría tienen familiares aún allí, que les ha costado contar esta historia, pues eso nos devolvía la realidad de que estamos contando una historia real, que el miedo tiene que verse, además que las primeras palabras de Dani fue, ¿te gusta ver Action Man, Rambo? Pues aquí no, aquí es miedo, es terror porque realmente lo que pasa a esa gente, por muy fuerte que te crees que eres, por muy... No, la primera reacción de cualquier persona humana es temblar, gritar, llorar, intentar escapar, huir, salvar a los suyos, o sea que estás con miedo, además que desde, quitando el primer capítulo, desde que empieza todo esto, el miedo es dominador, por muy policía que seas, por muy... Nadie nos preparan para esto, aunque hayas hecho no sé cuántas investigaciones, siempre tienes miedo al principio, como eres europeo, evidentemente algunos de los europeos creen que por ser de esa nacionalidad estás protegido, es todo dinero, esto, pero luego te das cuenta de que hay sitios donde tu dinero no vale nada, tus relojes, tus cosas, no vale nada, y sobre todo que tu vida no vale nada. Entonces, claro, lo teníamos presente, Dani, nos lo recordaba de vez en cuando, nos recordaba lo que teníamos que estar sintiendo, es verdad que con él es muy fácil rodar porque te deja jugar, te deja esto, y luego te va corrigiendo lo que quiere, empezábamos cada día de rodaje con un abrazo y acabábamos con un abrazo porque es verdad que es muy emocional todo lo que hacíamos y además lo veíamos en la cara de la gente que sí que estuvo allí, que te decía, de hecho en el estreno había un chico que se vino después y me dice, lo siento, pero te lo tengo que decir, lo he visto en vuestros ojos, he visto lo que he vivido y es 100% eso, es que 100%, o sea, no es un 80, 70, no es el 100%, es el miedo, el que te estás asustando de todo, es que, ¿de qué haces ahora? O sea, no es miedo solo por lo que estás pasando, sino también por el futuro porque no sabes a dónde vas, no sabes qué hacer, empezar de cero ya con 30, 40, 50 años, es muy difícil, sobre todo si tienes familia, la gente te mira raro, no tienes, cuando vienes, nos contaban que cuando venían a España no podían trabajar porque necesitaban hacer todo el papeleo de extranjería que duraba un año, dos años, claro, ellos no tenían el fast track, esto que tenían por ser, por ejemplo, rubio y ojos azules, ellos no, no pueden ser rubios y ojos azules, naces donde naces y juegas con las cartas que te han tocado, entonces ellos venían aquí y tenían como un año que tenían que estar esperando en una habitación, una familia entera hasta que en ese año se les resolvía lo de extranjería con suerte y a partir de ahí ya podían empezar a buscar trabajo, gente que vivía en casas normales, que iban a las escuelas, que dentro de una vida un poquito complicada pero tenían su vida y nos contaban todo esto y la verdad que nos quedábamos como... Medi, ¿cuál crees que es el mayor miedo que siente tu personaje? ¿El mayor miedo? Pues yo creo que tiene un miedo primero porque él siente la responsabilidad de que todos los españoles, toda la unidad está allí bajo su supervisión, entonces yo creo que el mayor miedo es mi amiga, que es además mi confidente, mi compañera Mariam, o sea Miriam, personaje de Miriam, creo que ese tiene un miedo interno de que no quiere que le pase absolutamente nada, o sea que él daría su vida antes de que le pasase algo y luego hay otro miedo que es latente que es su familia porque él sabe que allí te tienes que... o sea es mi mujer, además que yo la conozco, es una mujer que teníamos una vida más o menos occidental, digamos que salíamos... porque la mayoría de la gente que vive allí pues tienen vidas normales, es decir, salen, se divierten, pues van al cine y éramos una familia más o menos libre en ese sentido, es decir, no estábamos tan... no éramos tan religiosos o que la mujer estaba en casa, no, la mujer trabaja, de hecho es médico, nuestra hija pues le hemos dado todos los valores que se puede aplicar a una hija y mira que nos dicen que allí las hijas se casan a los 14, 15 años pero para nosotros no, que nosotros queremos una vida normal y que ella decida. Entonces todas esas ideas cuando vuelve el régimen, digamos los talibanes, pues todo eso es peligro. Claro. Y también tienes ese peligro de que a tu familia le pase algo. Además que somos chiis y que los talibanes pues matan a todos los chiis y sin juicio ni nada, te matan y adiós. Entonces también hay otro miedo que es el de la familia, ¿qué pasará con ellos? Pues entre eso y sobre todo ¿qué te pasa aquí también? Porque al final no podemos olvidar que si te capturan, te torturan y te matan. O sea, no solo te matan sino que además te torturan. O sea, que son supervivencia, yo creo. O sea, se une todo. Me hablabas del personaje que interpreta Shabnam, que interpreta a Fasela, tu mujer, que además es médico, y con ella vemos un poco toda esa otra parte de la historia donde los talibanes entran ya en la ciudad, en Kabul, todos los derechos ya van desapareciendo. Hay escenas además bastante que nos muestran visualmente esa pérdida de derechos por las mujeres, donde ella se pone un burka, donde la hija no entiende qué está pasando, donde está esta incertidumbre de qué va a pasar, todo el tema de la familia y demás. Pero además Shabnam tiene una historia detrás muy potente realmente. ¿Cómo ha sido trabajar con ella? Pues ha sido muy emocionante porque es verdad que Shabnam trabajando es que, claro, por ejemplo, algunas escenas que no quiero contar para que la gente pueda ver, pero es que ella lo veía y de hecho su familia, sus padres, creo que vinieron en el último avión con el embajador español. O sea, que es real. O sea, ella lo ha vivido. Ella y su hermana fueron amenazadas varias veces, les quisieron tirar ácido. O sea, te hace plantearte muchas cosas y ella nos lo contaba con una sonrisa porque es una persona tan tierna, tan bonita. Nos lo contaba y ves cómo al final siempre salimos adelante. No sé cómo, sobre todo las mujeres de Afganistán, las mujeres que a veces sufren este tipo de machismos y de sistémicos, pues salen adelante. No sé cómo lo hacen, pero tienen una energía y un poder que salen adelante y ella en el personaje de Sharnam lo muestra porque es médico, ve que sus subalternos, enfermeros, ahora son sus jefes y que a ella le quieren poner de enfermera porque no puede tocar a nadie. Cuando ella quiere ayudar a alguien le dicen que no. Las operaciones que ella hacía también allí de forma más para ayudar a las mujeres, por ejemplo, ahora si eres, hay unas escenas de ahí de que si una mujer ya no es virgen y quiere casarse, la matan porque ahí tienes que casarte virgen. O sea, empieza, tiene un personaje tan bonito que cuenta toda esa parte que sufre la mujer que al final dices que es me quedo en casa, me pongo el burka y nuestra hija es lo contrario. ¿Cómo te vas a poner el burka? Porque ella ha vivido pues la otra parte porque es verdad que Occidente ha estado allí durante 20 años y ahora ella dice pues no ha vivido la otra parte de Afganistán en la que tenías que ir con burka, tenías que quedarte en casa, no puedes estudiar y lo más difícil para ella es quedarse sin baloncesto cuando los adultos ya vemos que eso es una tontería comparado con lo que realmente le puede pasar. Y para terminar, Beto y Dani nos dijeron que de momento está todo cerrado, que no habrá una cuarta temporada pero si hubiese una cuarta temporada ¿qué te gustaría contar con tu personaje? ¿Qué me gustaría contar de mi personaje? Sí, ¿qué te gustaría que viésemos en esa cuarta temporada? Enlazándolo quizás un poco con todo ese final de la unidad Kabul. Pues yo creo que el personaje de Masud además que me cogió Dani cuando me lo explicó bien me dijo eres un tío gracioso el amigo de cualquiera como trabajas en la policía y en investigación y con todas las embajadas pues eres un tío que sabe integrarse en cualquier sitio en cualquier situación cuando estás con los extremistas negociando pues estás como a ellos les gusta que estés cuando estás con los europeos estás como a los europeos les gusta que estés y es un tío tan majo tan divertido y luego vemos la evolución del personaje cuando realmente ve que hay un peligro muy real que se está acercando y que no ve la salida tan fácil. Masud creo que hay momentos en los que ve que se ha acabado todo y no llega a tirar la toalla porque eso significa que ya lo tiras que la única esperanza que le queda es el personaje de Miriam y solo por eso sigue aguantando sigue luchando para que a ella tampoco le pase nada. Creo que Masud es un personaje muy completo en cuanto a actuarlo es increíble porque empiezas desde la felicidad la tranquilidad y vas viendo todos los estados que te cambia hasta el cuerpo que ya te sientes débil te sientes como que lo que antes eras una persona un policía respetado querido bien con buenos conocidos que la gente te tiene ese respeto pues de repente ves que ya no vales nada y eso duele cuando ya no te usan como traductor o ni siquiera para eso porque ya no te quieren ni llevar porque eres un peligro entonces pasa por todo eso ese personaje y en los seis capítulos se ve se ve la evolución del personaje se ve como el miedo va ganando a la tranquilidad a la risa hacia todo lo ameno y las preocupaciones o sea pasas primero por Miriam luego por mí luego por mi familia o sea es un no parar y al final pues ya veremos qué pasa que no quiero contar no vamos a hacer spoiler que la gente lo vea que ya está disponible en Movistar que vale mucho la pena que además como todos coincidíais el otro día hablando con tus compañeros en el estreno o en el junket que hubo y demás de que es una historia necesaria que son cosas que hay que contar porque a veces nos olvidamos de todo esto muy rápidamente y nos llega un bombardeo de muchas noticias todo el mundo sí pero luego al final qué pasa y han pasado tres años de todo aquello y como tú decías las cosas siguen peores de cuando de cuando nos conocimos por lo tanto pues bueno yo creo que la gente que va a ver la serie tanto yo como mi familia como la gente que lo vea en Movistar no podemos hacer mucho por Afganistán porque no somos políticos los políticos son los que tienen que encargarse de eso pero una cosa que nos decían allí la gente que vino de Afganistán corriendo que cuando los ven porque ahora están aquí están en España están en Francia están en Alemania pues estamos en el Mercadona estamos en el día estamos en el campo comprando y la gente nos mira raro pues por lo menos viendo esa historia verán que es gente que huye del terror que por lo menos aquí reciban un poquito de amor que uno de ellos incluso me dijo la frase dice yo no he tenido la suerte de ser rubio con ojos azules y que la gente le mira así dice yo que soy así nací así nací con este aspecto que no somos malos puede que seamos un poquito feos pero no somos malos y es nuestra forma de vestir es la ropa que tenemos y tampoco podemos trabajar para comprar otra ropa y los vamos a ver aquí en el Mercadona y es por lo menos empatizar con esta gente que ha salido de algo muy duro y yo creo que esta serie muestra de dónde de dónde han escapado que hay una mayoría silenciosa que nunca ha tenido voz que nunca ha tenido una zona para hablar un canal para hablar que es la que huye incluyendo niños niñas mujeres y que aquí por lo menos les recibamos con las manos abiertas porque porque salen de algo muy duro pues me dio un placer poder haber hablado contigo un ratito y demás y conocer un poco más de su personaje y de la serie también gracias Marta un abrazo gracias